Ay no, 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 ya va Bullying 47 sigue los pasos de un barbero ¿Cuál es que es el cantante urbano que era barbero antes? Alahazá, ¿verdad? Alahazá Ok, sí, sigue los pasos de Alahazá En el programa del Pachá Y Guariboa, y Guariboa Exacto, le entra el espíritu de madrina mágica Y busca embellecer al Pachá Pero ¿cómo es posible? No, eso no es imposible Lo mató y lo resucitó, será Vamos, tíralo, muchachos Y volviendo a nacer Mueve, mire, mire esto ¡Dios mío! ¡Tú, la que tiene culaca, mata el cobazo! Te lo juro, la alianza trasquilá Señores, yo lo vengo diciendo El Pachá por rating es capaz de cualquier cosa Mira Pachá como que se quemó un lado No, ahí veo al Pachá con tío Lucas El de los locos Adán Ahora sé que le cayó hongo tú Con tío Cosa Yo lo guardo Ay no, no, no Pachá, que se quita todo ese cabello ¿Y a dónde va a llegar el Pachá por rating, Dios mío? Tú sabes que Bullying 47 Tiene como esta chance, este juego Que relaja Tiene como una campaña Siendo persona Creo que lo hizo con la Marita Pajarita En la otra vez en la radio La peló a Caco también Creo que lo hizo también Con la Pajar Rastrera de Ronny Y creo que lo ha hecho también Con otra persona Siendo programa, ¿dónde va? Y bueno Como el sábado fue A preñate Perdón A pégate y ganas con el Pachá Le tocó al Pachá también Pero después de eso ¿Qué se hizo el Pachá en esa cabeza? Creo que tenemos una cuarta foto ¿Eh? Os prometo que te la voy a conseguir Porque el Pachá no se peló a Caco Ay Dios, eso es horrible Consiguió una alternativa Con la que se ve mucho más horrendo Desde la cuenta Pero vamos a ver las imágenes también Tíralo ¿Qué es lo que se hizo? ¡Pachá tiene pelo bueno! Tú sabes que no es lo más Lo que más le afea es la pelajita Lo que más le afea Son esas bolsas que tiene abajo de los ojos Y está completamente destruido ¿Qué sucede? Hay que reconocer Él trabaja mucho Y sigue viajando constantemente Me imagino que el otro que le hizo fue ¿Es raparse el Caco completo? No Voy a buscar la foto Prometo que la voy a averiguar en la foto Pues debería ¿Ah? Debería porque está fuerte O al menos que se haya dejado Y ahora le dicen cabeza de mala palabra Ay que asco Señora atención El Pachá es capaz de cualquier cosa Por rating Atención Él va a salir desnudo Un día de todo Desnudo en pelota ¿Cuál? De una joven presentadora del Pachá Que la chuleta que estaba leyendo Decía todo para presentar A Omega el fuerte Ok ¿A quién ella presentó finalmente? ¿A quién presentó? A Bullen 47 Ah pues es bastante bruta la muchacha La chuleta Pamela Suárez creo que es La presentadora número 15 El Pachá No son como 17 ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que sean inteligentes? ¿Están bien? ¿Quieren ser vida? ¿Lo hacen de gato? Él es la comida Él es la comida Vamos a una pausa En breve volvemos con más No le cambien Pero voy a buscar